no sé cómo explicar no sé cómo expresar bueno vamos a aprender a a instalar esto vamos a aprender que los diámenes acá sale aquí esto aquí pero primero vamos a tener que romper esto ¿qué haces Mica? ¿qué quieres? que le haga no voy a romper el teléfono ya no voy a tener concentración ¡Bien! 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 Aquí el pie cerrado, presionamos y, ves, abierto, cerrado, presionamos duro, ya acomodamos. Ya lo vamos a ver si prende. ¡Ah! ¡Ah! Se nota que cocinamos seguido. Ahí está. Vamos a preparar nuestro café. ¡Claro que! Sí. 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 Sí.